¡Jesús! ¡Royer! ¡Andredo! ¡Hermanos Vaca! Unidos por un solo sentimiento Si me perdiste no fue por error Fue porque no me querías Me perdiste Te juro que me perdiste Tú sola tienes la culpa Para irte de puta Me perdiste Te juro que me perdiste Tú sola tienes la culpa Para irte de puta Mejor me quedo solito Que andar mal acompañado Atormentado mi vida Por alguien que no merece Mejor me quedo solito Que andar mal acompañado Atormentado mi vida Por alguien que no merece Lo siento Pero ya es tarde Me perdiste para siempre Tócame esa guitarrita ¡Jesúsito Vaca! Canta con sentimiento ¡Royercito! Tus acciones Mataron mis sentimientos Ahora nada me importa Puedes irte donde quieras Mejor me quedo solito Mejor me quedo solito Que andar mal acompañado Atormentado mi vida Por alguien que no merece Mejor me quedo solito Que andar mal acompañado Atormentado mi vida Por alguien que no merece Música Música Ahora ya se acabó Ahora se terminó Puedes irte donde quieras Buscaré un nuevo amor Y olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Ahora ya se acabó Ahora ya se acabó Ahora ya se acabó ¿Puedes irte donde quieras? Buscaré un nuevo amor Tu vida nació de ti, debe ser la buena suerte Tócame ese bajito, Alfredito Vaca Y nos vamos por nuestra tierra, Chumbivincas, Santo Tomás Por nuestro rico Lara Y nos vamos recorriendo por las rutas de Chala y todo el Perú Gracias por ver el video